A quienes son invitados especiales en este acto, a don Pedro Romero Torres Turrija, que será el comisionado de la frontera norte de México del nuevo gobierno de la República, por supuesto al cónsul de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, John Tabler, bienvenido a Ciudad Juárez. Está también un invitado especial que ya fue presentado, Jesús Silva Gerson Márquez, una de las inteligencias más brillantes con las que cuenta nuestro país, y coincido con Juan Carlos Zapien, una pluma indispensable, un analista muy necesario, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo de tanta confusión de incertidumbre. Bien, estoy aquí para ser más que un testigo de una transición entre la presidencia de Juan Carlos Zapien y ahora el relevo de Álvaro Bustillos Fuentes en desarrollo económico de Juárez. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para expresar un reconocimiento debido, no sólo al desarrollo económico de Ciudad Juárez en su conjunto, sino al liderazgo que ha representado la presencia de Juan Carlos Zapien al frente de este colegio. El video ha demostrado el nivel de alianza estratégica, de colaboración, de cooperación que se ha trabado entre este organismo y el gobierno del estado de Chihuahua, particularmente a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Ese era también uno de los objetivos cuando decidimos que esta Secretaría tuviera su sede en la fronteriza Ciudad Juárez, para que los propios organismos aprovecharan esta nueva presencia del gobierno del estado en la frontera y pudieran impulsar la agenda de desarrollo económico de crecimiento que han planteado a través de varias de las plataformas que aquí se han originado. No solamente desde nuestro Plan Estatal de Desarrollo tomamos parte de la misión, o en mucho la misión, de la propuesta de la Plataforma de Inteligencia y Competitividad que ha promovido desarrollo económico de Juárez, sino varios de los proyectos que han sucedido en torno a esa estrategia y de ese Plan Estatal de Desarrollo han tenido el desarrollo económico de Juárez un organismo líder de esa alianza estratégica que nosotros nos producimos. Aquí se dio cuenta de la liderazgo que en el CITA, en lo que es este gran proyecto que tenemos, tiene desarrollo económico de Juárez. Por supuesto, en el Centro de Innovación y en Moldes y Trojeles, en donde fueron ellos, Desarrollo Económico, ustedes, quienes se mostraron como gestores de un proyecto para echarlo a andar, para impulsarlo, que tiene hoy inicio dentro de nuestro Centro de Capacitación en Alta Tecnología, el Senatel. La vigorosa participación de Desarrollo Económico en la confección de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chihuahua, sus participaciones informadas y la visión realmente de apuesta por la innovación. Y no se diga el liderazgo que asumió Desarrollo Económico de Ciudad Juárez en el proceso de interrupción y de diálogo con el Congreso de Chihuahua para el refinanciamiento de la deuda bancaria del Estado, la manera tan clara, tan nítida, en que se expresaron argumentos, razones, e incluso la manera tan directa en la que se hizo valer la voz de este sector en esa discusión del Congreso de Chihuahua. Y finalmente el resultado obtenido y luego su participación, su presencia en el proceso de subasta de ese refinanciamiento como testigos fundamentales. Estas son algunas de las cuestiones que están ahí en el video, que todos nosotros hemos visto de un liderazgo informado, responsable, muy comprometido, pero también yo quiero destacar aquí la participación del sector empresarial de Ciudad Juárez y particularmente de Desarrollo Económico y de su líder, de su presidente, Juan Carlos Zapier, en lo que yo he llamado una actitud valiente, patriótica del sector empresarial, de solidaridad con el gobierno y el pueblo de Chihuahua. En el combate a la corrupción y la impunidad. Me parece que ese momento no sólo vuelve a marcar el talante de los empresarios de Chihuahua y de Ciudad Juárez, comprometidos con muchas causas, por la libertad, la democracia, sino ahora particularmente en primera fila, en primerísima fila, en el combate a la corrupción y la impunidad. Y no en cualquier momento. En un momento en el que el gobierno de Chihuahua y el pueblo de Chihuahua eran sancionados por el gobierno de la República con recursos que nos pertenecen, que se condicionaron indebidamente para conocer el alcance de nuestras investigaciones. Y yo no puedo no reconocer aquí el papel proactivo que Juan Carlos Zambier tuvo no sólo entre los socios de desarrollo económico de Ciudad Juárez, sino entre todo el sector empresarial de nuestro Estado, para promover manifestaciones públicas desplegados en los periódicos e incluso acompañar al gobernador de Chihuahua en varios tramos de la caravana por la dignidad unidos con valor. Ese liderazgo empresarial, ese tipo de liderazgos empresariales es lo que hace el sector empresarial de Chihuahua, no sólo distinto a muchos del país, sino distinguibles en el momento que vive México. Yo estoy aquí para agradecer a Juan Carlos Zambier su solidaridad, su compromiso, su valentía. Y para decirle al desarrollo económico que queremos seguir trabajando con ustedes, en esta alianza estratégica, ahora, bajo el liderazgo de Alba Agustín. Vamos a seguir colaborando y esperamos mantener ese nivel de cooperación, de interrupción, de confianza. Es muy importante mantenernos unidos. Es la única manera de salir adelante y de exigir lo que le corresponde a su actualidad. Es un propósito que nos une, es un propósito que nos hermana. Tenemos ahora en puerta la esperanza de una interrupción efectiva de alguien que conoce los problemas de la frontera norte de México, que es don Pedro, con quien hemos platicado ya un buen rato. Creemos que podemos aprovechar el tiempo por venir para hacerlo una oportunidad para nuestra querida frontera. Y yo estoy seguro que el desarrollo económico de Ciudad Juárez estará en primera fila, estará al pie del cañón, como se dice, en estos propósitos. Felicidades a Juan Carlos, felicidades a Álvaro, por la responsabilidad que hoy se adquiere, felicidades a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.